¿Qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer después? Tengo un examen después. Tengo un examen después. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Voy a estar libre después. Voy a estar ocupado, ocupada después. Estaba ocupado, ocupada hoy. Tuve un día divertido. Tuve un día divertido. ¿Te puedo llamar más tarde? ¿Te puedo llamar más tarde? Necesito practicar mi español. Necesito practicar mi español. ¿Tienes Skype? ¿Tienes Skype? ¿Tienes Skype? ¿Cuándo estás libre? Cuando estás libre. ¿Cuándo estás libre? Envíame un mensaje cuando estés libre. Envíame un mensaje cuando estés libre. Estoy buscando un trabajo. Estoy buscando un trabajo. Estoy desempleado, desempleada. Estoy desempleado, desempleada. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Estoy preparando la cena. Estoy preparando la cena. ¿Es fácil? Es fácil. Es fácil. Es fácil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Estoy perdido. Estoy perdida. Estoy perdido. Estoy perdido. Perdida. Estoy perdido. Estoy confundido. Estoy confundida. Estoy confundida. Estoy confundido. Confundida. Estoy confundido. Confundida. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta ver películas. Me gusta escuchar la música. Me gusta ver la televisión. Me estoy con mis amigos. Estoy con mis amigos. Estoy con mi familia. ¿Cómo te sientes? Me siento perrezoso. Me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. Me siento bien. Me siento raro. Me siento rara. Me siento raro, rara. Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Me preocupaba. Me preocupaba. Me preocupaba. ¿Estás en casa? ¿Estás en casa? ¿Estás en casa? Estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Te estaba esperando. Te estaba esperando. Te estaba esperando. Usted es tan amable. Usted es tan amable. ¿Has dormido bien? ¿Has dormido bien? ¿Has dormido bien? ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? Es aburrido. Es aburrido. Es aburrido. No puedo esperar para el verano. No puedo esperar para la escuela que se acabe. No puedo esperar para la escuela que se acabe. Me gusta tu camisa. Me gusta tu camisa. ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde está este lugar? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta? Me gusta leer libros. Me gusta leer libros. ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Quién es tu favorito cantante? Banda. ¿Quién es tu favorito cantante? Banda. Mi cantante banda favorito es... Mi cantante banda favorito es... Hace ruido. Hace ruido. Hace ruido. Baje el volumen. Baje el volumen. Baje el volumen. Está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Suba el volumen. Suba el volumen. Suba el volumen. Está mejor. Está mejor. Está mejor. Está peor. Está peor. Está peor. Estoy estudiando ahora. Estoy estudiando ahora. Acabo de llegar a casa. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo fue? ¿Cómo es posible? Estaba pensando en ti. Tuve un sueño. Dormí como un bebé. ¿Has oído las noticias? Tengo buenas noticias. Felicitaciones. Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. Tiempo para celebrar. Tiempo para celebrar. Tienes mi apoyo. Tienes mi apoyo. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo. Tengo confianza. Tengo confianza. Tengo confianza. Es inspirador. Es inspirador. Es inspirador. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás listo? Lista. Estoy listo. Estoy listo. Lista. ¿Estás seguro? ¿Segura? ¿Estás seguro? Segura. Estoy seguro. Estoy segura. Estoy seguro. Estoy seguro. Segura. Me gusta como piensas. Me gusta como piensas. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es un error. Es un error. Es un error. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién necesita ayuda? Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para ayudar. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Está funcionando. Está funcionando. No está funcionando. No está funcionando. Es útil. Es un milagro. ¿Cómo aprendes? Practico escuchando. Practico cuando estoy libre. El español es fácil. El español es difícil. Mi pronunciación necesita práctica. Mi pronunciación necesita práctica. ¿Estás aprendiendo español también? ¿Estás aprendiendo español también? Tengo problemas con la pronunciación. Tengo problemas con la pronunciación. Es normal. Es normal. ¿Cuáles son buenas películas extranjeras para ver? Me gusta aprender sobre las diferentes culturas. Necesito descansar. Necesito descansar. Estoy solo, sola, en casa. Estoy solo, sola, en casa. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Espérame. Espé-ra-me. Espérame. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Te voy a esperar. Dime cuando estés listo, lista. Dime cuando estés listo, lista. No puedo ahora. Voy a tomar una ducha. Le pasa a todo el mundo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Estoy haciendo lo mismo. Tengo tiempo. No tengo tiempo. Tengo dinero. Tengo dinero. ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Yo no tengo dinero. Estoy ocupado, ocupada con la escuela. Estoy libre este fin de semana. ¿A qué hora estás libre? Te lo diré más tarde. Espero verte pronto. Espero verte pronto. ¿Puedo tener una? ¿Puedo tener una? Póngase cómodo, cómoda. Póngase cómodo, cómoda. Gracias por tu hospitalidad. Gracias por tu hospitalidad. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? No mucho. No mucho. No mucho. Es interesante. Es interesante. Es interesante. Es interesante. Tienes una hermosa casa. Tienes una hermosa casa. Estoy haciendo planes. Estoy haciendo planes. Es emocionante. Es emocionante. Es emocionante. ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿Te has enterado de lo que ha sucedido? Quiero saber más. Quiero saber más. Lo escribiré. Lo escribiré. Lo escribiré. ¿Puedes explicar esto? Tengo algunos problemas. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo. ¿Puedo explicar? ¿Puedo explicar? ¿Has aprendido algo? ¿Has aprendido algo? ¿Has aprendido algo? Es gracioso porque es cierto. Es gracioso porque es cierto. Hoy ha sido un día loco. Hoy ha sido un día loco. Es un secreto. Es un secreto. Es un secreto. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Te estoy escuchando. Te estoy escuchando. ¿Puedo verte? Puedo verte. Puedo verte.